Una de las tres marías Cerca del planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Mi vida que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más Profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía está durmiendo Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando, pero sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Soña con los angelitos, soña conmigo Por todo el tiempo que nos quedas juntos Mi vida que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más Profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía se está durmiendo No quiero cantar, papá No querés cantar No, vos cantás Por eso es que es una estrella Porque sigue brillando Después del tiempo Sigue brillante Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Se está apagando Se está apagando Pero sigue brillando Una de las tres marías Se está apagando 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 Se está apagando